Hola, buenas tardes compañeros. Comenzamos la rueda de prensa de Pablo Alfaro tras el partido ante el Linares. Como siempre, tenéis abierto el canal de WhatsApp para comenzar a hacer más preguntas. Disculpad antemano el retraso. Mister, pregunta Alejandro López de Onda Mezquita. ¿Aparecieron los hombres? ¿Se rompió ya con la mala racha? Ojalá, ojalá. Buenas noches a todos. Ojalá, ojalá sea así. Es cierto. La verdad es que hoy hemos conseguido tres puntos importantísimos para nosotros y para nuestras aspiraciones. Ante un muy buen rival, de hecho sigue siendo, aún con la derrota de hoy, sigue siendo el líder de nuestro subgrupo, que no había cosechado ninguna derrota en todo lo que llevamos de 2021 y ha costado muchísimo, ha costado muchísimo. Ha sido un triunfo sobre todo muy trabajado y muy sufrido, ¿no? Porque ha habido momentos del partido que ellos han sido superiores, momentos en los que hemos podido igualarlo. Y después, bueno, pues lo que es el fútbol, ¿no? Que en uno o dos minutos te cambia toda la dinámica y para nosotros posiblemente sea lo más importante, ¿no? La consecución de los puntos que se quedan en Córdoba y que pueda ser ese punto de inflexión, ¿no? Para que el equipo pueda seguir creyendo en sí mismo y tirando para arriba. Pregunta Nacho Serrano, de PTV. ¿Hasta qué punto cree que el equipo se ha quitado un peso de encima? ¿Era este precisamente el punto de inflexión que necesitaba para optar realmente al ascenso? Bueno, no sé si para optar al ascenso ahora mismo, a día de hoy, no lo sé, no lo sé. Hoy, como ya comentamos en la previa, la meta volante de hoy era conseguir los tres puntos, que se han conseguido, lógicamente. Ya os digo, repito, con mucho sufrimiento y ante un muy buen equipo. Hemos tenido que trabajar muchísimo para poder doblegarlos y, bueno, sí que para nosotros nos interesaría que fuese un punto de inflexión, ¿no? Sobre todo porque ha habido días dentro de estas jornadas en los que posiblemente hemos merecido mucho más y no lo hemos conseguido y hoy hemos tenido ese puntito también de fortuna que a veces en el fútbol hace falta, ¿no? Bueno, de fortuna y de efectividad. La efectividad en el fútbol es vital, ¿no? Y nosotros hoy en la definición hemos estado más acertados que ellos y ya te digo, para nosotros ha sido un partido muy, muy disputado por momentos ante un magnífico rival como es el Linares, que es uno de los mejores equipos ahora mismo, además de los que mejor racha positiva llevaban y que para nosotros, bueno, nos acortamos otra vez distancias, todo sigue igualadísimo, pero ya llueve menos, ¿no? Ya hemos visto un poquito la luz al final del túnel. ¿Qué destaca, Mister, del juego del equipo, además de la importante victoria? Pues mira, yo tengo que destacar hoy sobre todo el compromiso, el compromiso de los jugadores, la ilusión por ganar y por quitarse ese peso de encima, como bien decís, y sobre todo el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Cuando estás un poquito en esas rachas que te cuesta todo mucho más, hay que trabajar el doble para conseguir la mitad, ¿no? Y hoy el equipo se ha esforzado muchísimo, se ha ordenado cuando no ha tenido el balón, ha sabido salir a las contras muy bien, de hecho los dos goles han sido en dos contraataques muy bien llevados y luego bien finalizados, y ha sido el trabajo colectivo, ha sido el trabajo de todos. Ahí yo creo que, ya digo, los cambios también han aportado mucho desde el minuto en el que han salido y ahora han partido para, voy a te digo, para pelearlo hasta el final, para disputarlo hasta el final, porque las diferencias con este equipo prácticamente no existían, ¿no? Pregunta a José Antonio Pérez de Diario Córdoba, ¿sufriendo saben mejor las derrotas? Las victorias, perdón. Saben muy bien, sobre todo porque los jugadores cuando los ves en el vestuario que están tan derrotados, pero con la sonrisa de cansancio y sobre todo por la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Yo creo que la semana ha sido muy tensa, la semana ha sido lógicamente como tenían que ser, porque somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y de que tenemos a mucha gente detrás de nosotros empujándonos y ayudándonos, y hoy me alegro mucho por mis jugadores y me alegro mucho por el cordobesismo, ¿no? Yo sé que solamente son tres puntos, no vamos a lanzar las campanas al vuelo, pero hoy es de esos días que por lo menos nos vamos a la cama con la satisfacción del deber cumplido, ¿no? ¿Qué supone, míster, anímicamente esta victoria para el vestuario? Pues supone un chute de autoestima y supone que hay veces que se puede ganar de forma más brillante y hay veces que se tiene que ganar apretando los dientes y jugando todos a una, ¿no? Y cuando ha tocado hoy defender el resultado, pues la verdad que lo hemos hecho con oficio y sobre todo creo que con pasión, ¿no? Hoy tocaba hacer eso, si no, no hubiésemos doblegado al Linares. Y aún así ha sido muy complicado y muy difícil, ¿no? Pero creo que ese merecimiento es para ellos y que se puedan desatar, un poco desatascar situaciones que a lo mejor nos cuestan un poquito más por esa tensión. Toca una semana limpia para poder descansar, para poder seguir trabajando, para poder seguir mejorando porque el fin de semana no hay competición para nosotros. Y bueno, estamos ahí en la pomada otra vez, estamos en la pelea, estamos en la pomada y mi intención es que, ya digo, el viernes os comenté que posiblemente el vaso lo veíamos medio vacío y que mi ilusión y mi reto era volver a ilusionar a todo el mundo para, como pasó simplemente hace mes y medio ya, ¿no? Y en el camino tenemos que estar y yo soy el primero con las ganas de seguir remando. ¿Qué supone Mitter volver a ganar en casa después de casi 50 días? Pues supone alegría, supone la autocrítica de que no deben de pasar otros 50 días ni de coña para que volvamos a ganar. Y supone, bueno, que hemos marcado dos goles, que también es algo que nos estaba costando mucho. Y ya está, y seguimos sumando y seguimos remando, ¿no? Es verdad que ahora, bueno, pues ya tenemos el vaso un poquito medio lleno, lo vemos mejor, pero hasta el final ya veis la igualdad que hay. Que, no sé, hoy comentaba a los jugadores en la charla, el Atlético de Madrid hace cinco días prácticamente todos rodábamos como campeón porque estaba intratable y ahora mismo ya ve que vienen por detrás los demás y cerquita. O sea, el Betis Deportivo había perdido un partido en nuestro grupo, un partido, el primero de liga no había perdido ninguno y hoy gana 0-2 el Granada en su campo. Es que de verdad, no es el topicazo, la igualdad es muchísima y tenemos que seguir siendo fuertes mentalmente. Pregunta Toni Cruz de Cope Córdoba, del 1-2 al go-1 en apenas un instante. ¿Ese ritmo final de Luis Mi Redondo era lo que buscaba con su entrada en el tramo final del partido? Hombre, a Luis Mi, que es un chico del filial que trabaja con nosotros todas las semanas y que tiene ganas de ser futbolista, no le podemos pedir que sea el que salve los muebles él. Pero hoy ha entrado y nos ha aportado ese vigor físico ahí arriba, ese esfuerzo y sobre todo esas rupturas. Ellos eran un equipo que nosotros pensábamos que si éramos capaces de llegar y de dar ese último pase con calidad y con condiciones, la velocidad de nuestros hombres de arriba nos podría dar. Había que hacer primero una labor de desgaste, pero luego los dos goles han llegado de forma muy parecida. Nahuel ha encontrado fisuras entre de central lateral y con una conducción ha conseguido acabar bien y Luis Mi ha encontrado también esa fisura entre los centrales de ellos. Necesitamos velocidad arriba, necesitamos vigor para lógicamente poder desatascar situaciones, porque si no es muy complicado. Pregunta Fernando López. ¿Cómo ha vivido, mister, desde el banquillo, los minutos finales tras el gol de Luis Mi? Pues con la angustia de saber que el resultado es tan justo, que queda muy poquito tiempo, que Xavi se nos lesiona, que hay que reajustar todo otra vez e intentar transmitir el oficio que hay que tener en ese final de los partidos. Hoy lo hemos tenido y hemos sido capaces de llevarnos el partido al córner y hemos sido capaces de jugar al fútbol. Muchas veces hay una frase fantástica que es una cosa es jugar a la pelota y otra es jugar al fútbol. Y en este deporte, si sabes jugar al fútbol, además de a la pelota, si con jugar las dos cosas te va un poquito mejor. De acuerdo, Míter, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Gracias.